...por América Latina, miramos un poquito el barrio, mirada, si me lo permites, y luego miramos el Perú. Han sido asesinados en lo que llevamos en el 2022, 15 periodistas, solo en México, 10. Ahí hay un problema mucho más complejo que tiene otras aristas, sin duda. En el Perú no hemos tenido, afortunadamente, noticias de asesinato, pero sí son múltiples las voces que señalan los enormes riesgos que corren los periodistas, sobre todo al interior del país, en la cobertura de los temas ligados con minería, ilegal, con tala, ilegal, con trata de personas. ¿Qué te dicen estas cifras, Milano? ¿Qué te dice esta situación? La amenaza, el riesgo permanente que enfrenta un periodista cuando... Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, disculpe? El técnico Primera Inna Pariana. ¿Y por qué está durmiendo, señor? Yo no estoy durmiendo, señor. ¿Por qué está durmiendo? Está prendido el televisor. Hace un momento acaba de suceder un robo en este barrio. ¿Ah, sí? ¿Quién lo robó?